¡Hey Cliffo! ¿Hacia dónde vas tan contento? ¡Hola Halfy! Voy a Pentagrama, la nueva escuela de música, aquí en la ciudad de Quito. ¡Oh! Eso es justo lo que yo necesito, pero no tengo mucho tiempo para asistir a clases. ¡Eso no es problema Halfy! En Pentagrama podrás escoger tu propio horario y método de estudio. ¡Oh! ¿Y puedo aprender a tocar el piano en Pentagrama? ¡Claro que sí! Además podrás obtener lecciones para guitarra, canto, percusión, rítmica, armónica, solfeo, lectura musical y otros servicios como producción de audio y video. Además, las lecciones son garantizadas para aprenderlas de forma fácil y rápida en un ambiente exclusivo para ti. ¡Fantástico! ¡No puedo esperar más! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.